¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Manuel Senderas era un agente que le importaba mucho el equilibrio en la vida. O sea, es un agente que lo podemos recordar como gran empresario, pero más que gran empresario era un agente muy completo. A él siempre me decía que era mejor tener nueves en todo o a veces hasta ochos que tratar de tener un diez en un área. Entonces, es un agente que muy completa, le importaba mucho la religión, un hombre de muchos valores. Si algo me heredó fue el nombre que tiene Manuel Senderas, sus valores. Por otro lado, era un deportista. Mi papá toda su vida buceaba, esquía en nieve, jugaba tenis. Fue una gente muy completa. Un gran esposo, un gran papá, un gran hermano. Su papá se murió cuando tenía 50 años, se encargó de su familia. Un gran amigo, ayudó a una cantidad de amigos de una forma impresionante. Y yo diría que un gran mexicano. Mi papá adoraba a México. Y no pensaba más que en cómo ver, cómo podía ayudar a México a evolucionar. Entonces, yo te diría que mi recuerdo de mi papá es un recuerdo muy completo. Podría decirte que era un señor muy exitoso en todo. Y eso es lo que a mí me maravilla. Yo sé que puede haber gente más exitosa en unas áreas, pero él en lo general, la verdad, fue una gente excepcional. ¿Cómo fue el agente de México? Bueno, yo diría que mi abuelo, que poca gente lo conoce, don Liberto Senderos, que llegó del norte de España, pues llegó muy jovencito y fue un hombre muy exitoso. Él lo reconoce como fundador de Bancomer, entre las cosas más importantes de Seguros La Comercial, que hoy en día ya es AXA, pero viene del origen de Seguros La Comercial. Y pues fue un hombre muy exitoso y sobre todo para pensar que llegó de veintitantos años y se murió de cincuenta y llegó a crear empresas tan importantes como es. Yo creo que eso ha de haber influido, obviamente, como mi papá influyó en mí, en el amor o el gusto por el tema empresarial. Para su edad y para la época, mi papá fue una gente preparada. O sea, mi abuelo se encargó de mandarlo a estudiar a la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Entonces, él muere precisamente cuando tiene veintiún años estando en Columbia. y yo creo que eso también le da una preparación única para la época que él vivió. Es una mezcla, por un lado, de esa preparación y el que se hizo amigo de muchas gentes que estaban junto o que eran empresarios que hacían cosas con mi abuelo. Puedo poner ejemplos como el caso de don Raúl Balleres. Puedo tener casos como el señor Signoret, el señor Escandón, el señor Aníbal Iturbide, que quizá hoy ya no se recuerde tanto de él. Pero don Salvador Ugarte, que fue el otro fundador de Vancomer, el señor Signoret, que fue el que hizo el Palacio de Hierro. En fin, puedo decir muchos nombres para no... Mi papá acabó siendo amigo de todos esos señores. Y yo creo que la experiencia de todos ellos también le ayudaron mucho a él porque le sacaban veinte años, veinticinco años. Y ahora él empezó muy joven, empezó manejando seguros de la comercial a los veintitrés años, veinticuatro años. Le fue muy difícil porque la compañía de seguros estaba muy ligada a la colonia española y lo vieron muy chico y le dieron un poco la espalda y tuvo épocas muy complicadas a su inicio. Pero sin embargo logró, a pesar de no estar ligado a ningún banco, porque él se separó de Vancomer, acabó vendiendo sus acciones y seguro de la comercial alejada de bancos acabó siendo la compañía de seguros más importante del país en su momento. Sin embargo, nunca fue el negocio que más le gustaba. Entonces llegó un momento en que, aunque era el negocio de su papá, pues yo diría que mi papá nunca fue una gente apegada a las cosas, siempre fue muy desprendido. Y gracias a Dios eso nos los transmitió. Y eso le daba la flexibilidad de poderse mover y pues él salió de la, de seguridad comercial. De ahí vino el tema del IPADER, que no sé si quieres que lo toque ahorita o prefieres después, pero más o menos él tendría como 48 años cuando se le ocurrió todo el tema del IPADER. Quiero decirte que cuando mi papá anda en esos momentos, yo era el más chico de los hombres en mi casa. entonces, este, yo era muy joven, este, pero lo que sí vi en mi papá es que siempre le dio una importancia a la educación. A la educación como nadie. Siempre estuvo ligado a ello. Este, sé que él estuvo muy ligado al nacimiento del Ibero. y luego también ayudó mucho a la Universidad de Anáhuac a su nacimiento. Y, pero nunca encontró, él tenía ilusión de crear una empresa, digo, una universidad, que ayudara sobre todo a los empresarios a estar más preparados para manejar sus negocios y para poder adaptarse al nuevo México que iba a tener que venir un México mucho más abierto, mucho más global, en donde tendríamos que competir contra todo el mundo. Entonces, este, ahí le dio, este, tenía mucha ilusión de lograrlo. Él tenía, tenía dudas de si debía de ser una, una institución totalmente laica, aunque él era muy religioso, pero encontró, pues, precisamente en las gentes del Opus Dei esa apertura y, bueno, él pensaba que había que, el mejor lugar como al que se debía de acercar para desarrollar, este, su sueño era Harvard y, este, y se empezó a ligar con ellos y de ahí vio a, platicó con Gastón Nazcárraga y, y Gastón Nazcárraga le dijo que comulgaba mucho con sus ideas y, y, él estaba más ligado al IESE, este, vieron que podían haber cosas interesantes de los dos lados y, este, y, pues, empezaron a trabajar en el tema, creo que después se acercó Eneco Velaustegui Goitia y, pues, Eneco siendo más joven este, les ayudó a, a hacer quizá la chamba dura a veces de, de cómo ir creando el tema sobre todo en cuanto a la búsqueda de maestros y de, de, de los maestros adecuados para empezar con, con el sueño, ¿no? Este, yo creo que para él sin duda fue el proyecto, este, el que haya nacido la, el Ipadre, este, y yo creo que si lo viera él como está hoy, bueno, no, no lo podría creer, ¿no? Tengo hermanas que también están muy metidas en la educación, hay una hermana, Lucía, que está en la excelencia educativa, en fin, yo creo que a todos nos transmitió este, ese, ese, ese gusto por, por el tema de educar, ¿no? él siempre fue una gente muy positiva, ¿no? Creo que yo no me imagino ningún empresario que no pueda ser positivo, porque, este, entonces, él siempre le vio a México todas sus, sus cualidades, eh, y, y veía, pues, que realmente México podía ser un país en no mucho tiempo, pues, de primer mundo, pero, no nomás de primer mundo, sino uno de los diez países más importantes del mundo, eh, en todos sentidos, este, entonces, él hacía notar mucho las cosas buenas que tenía este país, su gente en especial, ¿no? Y, y que lo que hacía falta precisamente era educarla, ¿no? Se daba cuenta de la ubicación también que tenía México junto a la economía más grande del mundo, junto a Sudamérica, a los Latinoamérica, que puede ser muy interesante, y, pues, una situación muy cercana hacia Asia y muy cercana hacia Europa, él creía que el mexicano, pues, en general, tenía características emprendedoras y que definitivamente México, él vivió un poco después del nacimiento del IPAE, pero ya se veía venir quizá las aperturas primero con el GAT y luego ya empezaron tratados de libre comercio, etcétera, y, pues, él veía que se requería de preparación para poder aprovechar y sobre todo vivir con éxito ese futuro, ¿no? Porque lo que sería muy triste es que acabara México con empresas extranjeras exitosas y no necesariamente empresas mexicanas exitosas con esas nuevas reglas del juego, digamos. eso era una parte que yo sentía que para él era muy importante. Fíjate que sé que él con el tiempo era una gente que en realidad le gustaba ayudar y era una gente religiosa y estuvo ligada, tenía amigos jesuitas muy buenos, desde luego con los legionarios de Cristo también estuvo muy cerca y con el Opus Dei también sé que estaba muy cerca. No, este, ahora sí que lo que pasa es que te decía yo que yo era muy joven y no me tocó, no me acuerdo yo de los sacerdotes que había en aquella época del Opus Dei, ¿no? Este, conozco a Kiko Ugarte hoy en día mucho, este, me llevo muy bien con él, pero no, no tenía yo, yo, este, esa liga y luego yo, 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 yo estudié y hice mi carrera en el mundo de los legionarios de Cristo, no, este, acabé en Harvard, pero, pero no, no, este, no tuve yo nunca la liga con el Opus Dei, ahora la tengo mucho más, este, pero no me acuerdo, ¿para qué te quiero, no quisiera yo inventar? ¿Un recuerdo de Carlos Llano? De Carlos Llano, sí, lo conocí bastante, eh, y sobre todo a mí, don Gastón Nazcárraga con posadas, a mí me tenía mucho cariño y, y me invitó de consejero y, este, y ahí estaba Carlos Llano, siempre fue consejero de, de Gastón y, este, y me lo contaban en otros lados, pero, pero, sobre todo ahí salieron varias comidas que tuvimos él y yo solos y pláticas y, y acabé teniendo un, un gran cariño a Carlos Llano. Bueno, pues yo, yo, yo creo que ha hecho, pues que, precisamente, eh, contemos con un recurso humano, eh, primero, como empresarios, eh, creo que tenemos un grupo de empresarios muchísimo más, eh, preparado en el país y, y, y desde luego a nivel de directivo para abajo, pues hay también mucha gente preparada en donde, pues muchos, muchas organizaciones como la, como la que yo manejo, este, pues nos apoyamos mucho en el PADE para, para hacer que nuestra gente crezca, ¿no? Y, y yo creo que el sueño de, de, de Carlos Llano, de, de Gastón y de mi papá, este, no cabe duda que, que se está, se ha realizado, yo creo que se ha realizado más allá de lo que ellos hubieran pensado. Yo, yo creo que, empecé casi hablando un poco de eso, Manuel Sendero, ser un agente más que empresario, yo creo que era un gran ser humano, ¿no? Sus valores eran la clave de, de, de él y este, y, y para él, digo, no, 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 no había duda que, que el IPADE tenía que tener todas esas características, no, no se trataba de sacar empresarios, hombres de negocios, exitosos, económicamente, pero, pero que no, este, logran desarrollar empresas, cosas mucho más humanas, ¿no? Donde se tomara en cuenta, pues, todo lo que se toma en cuenta hoy en día, ¿no? El tema de responsabilidad social en general, ¿no? Este, que, que está teniendo tanto, tanto éxito hoy en día y que es fundamental, ¿no? Este, yo creo que desde entonces, este, se, se, se veía con esa, con esos ojos, ¿no? Entonces, yo sí creo que para él, él estaba, ya estaba con esos, con esos ideales desde aquella época, ¿no? Y, y yo creo que la gente que, que está saliendo del IPADE definitivamente sale, pues, ya con esos ideales, ¿no? Entonces, estamos logrando empresarios muy completos, en México y, pues, yo creo que eso nos hace sentir muy, muy contentos y él debe de estar súper orgulloso. Bueno, yo, yo creo, este, que desde luego no, no dejaría yo de, 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 de tratar de, de, de lograr que, que esta gente salga lo mejor preparada para el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y con todo, con todo este, y una preparación muy completa, ¿no? Este, total. Este, como bien empecé diciendo del equilibrio, este, si pudiera uno transmitir no nomás el, el que la gente tenga éxito en su trabajo, este, sino que también pueda ser mucho más completa en, en todos los aspectos, este, que tiene uno en la vida, pues, yo creo que sería un, un valor agregado muy interesante, que, que sí, sí vendría, iría muy de acuerdo a, a la manera de pensar de, de mi papá. Me, me, me gustaría que, que desde luego salieran la gente, que saliera con mucho amor a México. Yo creo que esa parte, creo que es muy fundamental, sobre todo, ahora que todos estamos en, en la globalización, tenemos empresas muy globales en muchas partes del mundo, pero que no nos quiten la globalización los mexicanos, ¿no? Este, eh, otra cosa que, que yo creo que, que mi papá podría pensar, es, pues, que se amplíe sin perder calidad, se pueda meter mucho más gente a este tipo de, de cursos, sea, sea una, tengan mucho más gente la posibilidad de, de, de llegar a este tipo de, de, de educación, ¿no? A esta calidad de educación. y, yo diría que básicamente es, ah, bueno, el tema de innovación yo creo que es un tema que a México le está faltando mucho, y yo creo que es clave, este, eh, tenemos que aprender a hacer, a, a meter en nuestras empresas mucho más el, el, el tema innovador, porque es la única manera en que podamos llegar a tener el éxito, este, que queremos tener para, para nuestras empresas y para el país, ¿no? Yo, yo le daría mucho, mucho énfasis al tema de innovación. Checa mucho con lo que acabo de decir, creo que estaría mal que, que, que no fuera un poco repetitivo, ¿no? Te digo, yo, yo sueño, este, eh, yo me sueño un administrador, aunque tenga la suerte de, de ser el accionista de control, del grupo que a mí me toca manejar, me siento realmente un administrador, porque en la vida, la vida es corta y se termina y uno no se lleva nada. Más bien, lo importante es lo que uno, lo que uno deja y, y, y por eso yo, yo aprendí a, a que, y viene de mi familia, al, al, al no estar demasiado apegado a las cosas. Este, a, a mí me encanta el trabajo empresarial, porque siento que, pues, que le estoy dando a la gente, que le estoy dando a los accionistas, que le estoy dando a mi país, que le estoy dando a, a mis clientes, a mis proveedores, a mi gente, eh, al país y a impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es un, es un trabajo que entusiasmante, ¿no? y que, obviamente, tiene uno que, la velocidad a la que va la innovación en todo, pues, hace que tengas que, que ir cambiando con gran velocidad, unos negocios más rápido que otros, pero, pero, pues, ese sentido de, de adaptación y de sacar la mejor oportunidad del momento, este, yo creo que es bien importante. Entonces, a mí me entusiasma, es un reto, yo ya tengo 65 años, eh, de hecho, ya me liquidaron en la empresa, pero como, como presidente ejecutivo, voy a quedar y espero quedarme bastante tiempo, porque me entusiasma mucho mi chamba. me gusta mucho estar, también, cerca de, del Consejo Mexicano de Hombres y Negocios, en donde estoy, el Comité Ejecutivo, este, y pues, en otras organizaciones, eh, cerca de empresarios, pensando en cómo podemos, no nomás trabajar para nuestras empresas, sino cómo podemos hacer cosas para nuestro país, porque sí traigo esa ilusión de mi papá, de hacer que este país sea uno de los 10 mejores países del mundo, ¿no? Carmen.